En los territorios de Santa Cruz y Carrillo, en la provincia de Guanacaste, Costa Rica, se desarrolló una estrategia de diversificación de productos agropecuarios, aportando innovación y valor agregado. Es importante destacar que esta zona se ha caracterizado por ser un territorio donde la producción de hortalizas no es un rubro fuerte. Los efectos de clima hacen que algunos productos no se puedan cultivar y, consecuentemente, esta propuesta de diversificación tiene sus desafíos. Estamos tratando de incursionar en la producción de hortalizas sostenibles por dos motivos. Una, porque hay dos proyectos país, que son Mercado Regional Chorotega y el otro es el proyecto de Pacume, de Riego Pacume del Margen Derecho del Río Tempisque. La oferta local de productos hortofrutícolas se caracteriza por estar dispersa. Se origina en pequeñas áreas y en poco volumen. Solamente cubre un 30% de las demandas. Es estacional y, en muchos casos, se realiza con fines de autoconsumo y predomina la producción de frutas. La oferta extrarregional, que es el restante 70%, se da por acción de intermediarios procedentes principalmente del Senada, Zarcero, San Carlos y otras zonas productoras aledañas a la provincia de Guanacaste. Y es una oferta más diversificada y constante en el tiempo que la oferta local. Con la nueva tecnología que estamos tratando de innovar en nuestros productores, como es el riego por goteo, con la prueba de validación de variedades que hicimos en el año 2019-2020, podemos tener una alternativa y decirles a nuestros futuros productores que sí es posible producir, que sí es posible producir teniendo materiales principalmente de Israel, que son de zonas áridas, estos hortalizos. Complementario a que tenemos ya estos híbridos, estos materiales genéticos, tenemos nuevas técnicas, como es el uso de riego por goteo, que maximiza la productividad. No solo el uso de riego por goteo, sino también tenemos lo que es el mulch, que evita que haya evapotranspiración y que haya una maximización de lo que es la fertilización. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos técnicas en donde estamos complementando, como es el uso de microorganismos entomopatógenos en este programa, disminuyendo la carga química de plaguicidas hasta un 45%. Otra técnica es, en el invierno, que estamos tratando de usar microtúneles con plástico y mantas antiáfricas. Los objetivos que se buscan son el fomentar la diversificación hortofrutícola en la región chorotega, además del aprendizaje y la difusión de nuevas técnicas que procuren un producto de calidad para abastecer el mercado de la región. Un mercado constituido no solamente por los hogares, sino también por las empresas hoteleras y restaurantes que abastecen a la demanda turística. Después de la validación de las variedades, nosotros tenemos en este momento 18 productores independientes que ya están produciendo estas hortalizas. Complementario a esto, estamos con una ONG, como es la Asociación Creciendo Juntos, en donde tenemos 50 familias con este tipo de tecnología de producción de hortalizas, con éxito. Yo trabajo para una ONG, Asociación Creciendo Juntos, nosotros apoyamos escuelas, colegios, tenemos una clínica en alianza con la caja y tenemos un centro de capacitación en alianza con el INAH, pero nunca habíamos incursionado en la agricultura. Así nace el programa de huertas caseras. Ha sido tan exitoso, ha sido tan exitoso, con rendimientos inesperados por muchos, ¿verdad? Porque los resultados, así nos dieron la razón, ¿verdad? Que en Guanacaste sí se puede producir hortaliza. Gracias al programa de Creciendo Juntos, que va de la mano con el MAC, iniciamos este proyecto de la siembra de hortalizas. Hemos aprendido muchísimo con esto. En el caso mío, yo sembré cebolla, que era mi producto mayor, vainica, lechuga y repollo. Aquí la verdad, la mayor innovación fue el repollo, porque no creían que aquí se diera el repollo. Y en mi caso, yo saqué repollos de dos kilos y medio. Fue algo muy bonito, muy, muy enriquecedor ver todas esas plantas. Y ahora que ya cosechamos y estamos vendiendo la cebolla, ya el producto mayor, ¿verdad? Ha sido para nuestra economía algo muy bonito, también muy gratificante, porque nos hemos ayudado económicamente mucho con estas hortalizas. En este programa de hortalizas, nos hemos propuesto tres objetivos básicos. Uno es fomento de la base productiva de nuestra región. ¿Qué significa esto? Bueno, demostrar que podemos nosotros producir hortalizas de alta calidad. Esto es como para que vaya a promover a nuestros productores y decir, sí podemos. Dos, dar un aprendizaje y difusión de esta tecnología que estamos haciendo. Porque no es cualquier tecnología. Estamos hablando de diferentes tecnologías, de alta tecnología, en donde estamos bajando un 45% de las cargas químicas de plaguicidas. Y por último, lo más importante de esto es calidad. Inocuidad, que al destinatario va a tener un producto que va a estar libre de plaguicidas. Respaldado por un certificado que hace el análisis del servicio fitosanitario del Estado. Alineando los esfuerzos y recursos de las instituciones públicas, la empresa privada y la participación de los productores, bajo un modelo de cooperación, se buscan soluciones, como el promover la diversificación de la oferta hortofrutícola del territorio, orientada a satisfacer las demandas en cantidad, estacionalidad, calidad e inocuidad de la misma. Identificando unidades productivas, localidades geográficas, épocas de siembra y tecnologías capaces de disminuir la vulnerabilidad a la variabilidad climática. Y finalmente, compartir oportunamente con la empresa privada, productores y sus organizaciones, los principales hallazgos de esta gestión. También es importante mencionar este gran aporte que hemos tenido como Ministerio de una alianza que nosotros llamamos, una alianza pública-privada. Nosotros tenemos una alianza con 14 empresas privadas con las que nos han dado el soporte de los insumos para llevar a cabo todo esto. Por lo tanto, es muy, muy importante dar esa relevancia de esta alianza que tenemos, pública-privada, con los diferentes. Adicional a esto, como es el INA, el INDER, el IMAS, el CNP, que hemos estado en constante reuniones con ellos para hacer este encadenamiento y que sea posible todo este éxito de hortalizas. Se busca transmitir el conocimiento y llevarlo a todos aquellos sitios de la región que tengan la posibilidad de anotarse en esta gran experiencia, generar organización en torno a esta iniciativa productiva y abastecer el mercado local, especialmente dentro de lo que es la industria turística. Este programa, este proyecto, ha permitido que una gran cantidad de productores y técnicos de la región se preparen más, que conozcan más de la actividad y también se han sumado varias instituciones, ¿verdad? Varias instituciones interesadas en apoyar esto, de ahí que el sector agropecuario también ya está integrando, se está integrado en este tipo de programas o proyectos, al punto que en este momento estamos con la estrategia, muy bien, de un programa regional para continuar en el fomento de esta actividad a nivel regional porque consideramos que es una de las actividades que en el futuro va a dinamizar la economía de la región con la producción hortícola, dado que es una actividad, son actividades muy intensivas de la producción y si logramos posicionarnos en un mercado regional y nacional va a haber un mejoramiento de la economía de muchas familias. Recordarles que en este caso la mayoría de las familias son de escasos recursos, pequeñas áreas de producción y por lo tanto el impacto socioeconómico es muy grande. Para todos aquellos que quieren ingresar a llevar estas clases, este aprendizaje, yo les digo no tenga miedo, métase a esto, es algo muy hermoso, maravilloso en lo que van a aprender y van a salir adelante, es un ingreso para su familia. Si usted nunca ha sembrado, yo le animo para que siga, no se desanime. Sí se puede sembrar aquí en Guanacaste. Yo me siento muy contenta, me siento feliz de ver todo esto y quiero continuar, quiero continuar, ahora vamos solos, pero siempre de la mano del MAC, ya con Creciendo Juntos ya no, pero con los señores del MAC siempre vamos a tener el acompañamiento ahí, la guía de ellos y sí, de mi parte estoy muy agradecida, le agradezco mucho a Dios y le agradezco mucho a ellos toda la ayuda, toda la asesoría y me siento feliz. Mi mensaje es que sí se puede, en Guanacaste ya tenemos un grupo de personas que hemos podido desarrollar la agricultura, hemos podido sembrar hortalizas, las oportunidades están, solo hay que tomarlas y montarse en el avión. Realmente cuando yo lo escuché yo dije no era para mí porque nunca he sembrado, pero me avesgué y hoy en día doy gracias a Dios de haber partenecido a este proyecto porque si se puede, se trabaja duro, con dedicación, como todo trabajo, hay que dedicarle su tiempo, pero los beneficios, las retribuciones son muy grandes, así que las oportunidades están, en Guanacaste se puede sembrar y tenemos una cosecha muy buena de muchos de los productos que hemos sembrado, así que yo invito a todos a que participemos, tomemos las oportunidades que nos dan tantas organizaciones como es el MAC y toda la atención técnica que ellos nos dan para poder llevar a cabo esta cosecha y poder llevar a cabo todas las hortalizas que sí se están dando en Guanacaste. Como productor, porque ahora me llamo productor de hortalizas en Guanacaste, es algo inesperado, aquí aparte de la cebolla yo sembré repollo, muchas personas se acercaron a decirme el repollo en Guanacaste no se cierra, la cebolla no se da aquí en Guanacaste, menos en este calor de aquí de Carrillo, de Filadelfia, y los resultados al final me dieron la razón a mí y la razón a quienes lo lideran, como he podido hacer un encadenamiento, vienen gente del mercado regional, vienen gente de las comunidades aledañas, Playa del Coco, Filadelfia, y aparte yo salgo a vender mi producción. En este proyecto somos 50 personas y podría decirle que el 99% de las personas piensan igual que a mí. Hay un mercado de horticultura aquí en Guanacaste, el mismo mercado mayorista, hay hoteles que se nos han acercado, creen en esto y nosotros también. La idea es empezar a sembrar escalonado para poder dar producción durante todo el año a estos hoteles, a este tipo de empresas que nos buscan. Yo veo un Guanacaste de verdad horticultor, lo que sí tenemos que hacer nosotros los horticultores es trabajar en equipo, unirnos, trabajar en equipo, y tener ese apoyo también para poder terminar y llevar a buen puerto todos estos cultivos. En lo personal yo ya sembré una segunda parte de cebolla porque le veo y espero mucho futuro en la horticultura aquí en Guanacaste. ¡Gracias! ¡Gracias!